Te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor, qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero, te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino